hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos nos encontramos en un vídeo opinión en el que vamos a hablar tanto del coronavirus como de los negocios online un tema bastante actual y que tiene a todos los prácticamente todos los países del mundo en alerta y que crea debido a esta situación han debido tomar una serie de medidas tanto de restricción de movimiento como de no apertura de varios negocios y que está viendo afectado pues por esa manera de manera mundial estamos relacionándolo con el tema de los negocios online de primero nosotros no debería en principio afectarnos ya que trabajamos a través de internet es decir no es necesario salir de casa para generar ingresos de páginas que trabajamos en internet pero el problema no viene de nosotros sino bien en este caso de las páginas que pueden ver se está pueden estar viéndose afectadas debido a esta situación y que las medidas que se han ido tomando por los diferentes gobiernos de los diferentes países pues ha visto reducida su actividad o su nula actividad y esto está provocando pues una serie de pérdidas y que no pueden mucho de estos negocios no puedan estar permitiéndose o bien seguir funcionando o en el grado que lo estaban haciendo como nos afecta crees crees que en este caso los negocios van a pagar más menos después está viendo al menos creo que se está bien afectado en un grado no muy alto pero si se está notando un poco que las plataformas pues han bajado un poco el nivel en particular uno de los niveles que yo he notado en en este caso en el apartado de encuestas como ponerse un ejemplo se ha visto reducido tanto la cantidad de encuestas como el importe que van por ellas es un ejemplo que yo puedo explicaros por poneros una página en la cual está generando bastantes ingresos como puede ser y sense pues estaba haciendo una media todos los meses de unos 60 dólares más o menos dólares abajo dólares arriba todos los meses y que se había reducido un mes a unos 25 26 dólares no perdón a unos 30 dólares y en este siguiente se ha visto reducido al 50% esto es debido a que por ejemplo las páginas de encuestas tienen son empresas que contratan a servicios que envían estas encuestas a los usuarios busca unos perfiles si estas empresas no pueden generar ingresos no pueden publicitar sus sus productos porque no se pueden vender pues evidentemente pues puede bajar esa cantidad de encuestas o bien esa cantidad de dinero que pagan por ellas eso es por poneros un ejemplo donde yo estoy viendo más afectado viendo más diferencia de anterior a esta situación a la que tenemos a la que va a continuar igual que van a mantenerse como están ahora o que con el tiempo poco a poco van a volver a su estado natural es decir las páginas van a funcionar a pleno rendimiento no digo que se estén todas las páginas siendo afectadas sino que que varias de ellas sí que se está notando el efecto del coronavirus y de todas las decisiones que se han ido tomando debido a él y bueno esto me dicho es un vídeo de opinión me gustaría que abajo a vosotros en los comentarios me dejéis qué opináis sobre este tema si estáis viendo afectado a vuestros ingresos debido a esta situación o por el cambio estáis trabajando en negocios en los cuales se mantiene el nivel o incluso ha mejorado y que estáis obteniendo más ingresos bueno espero que el vídeo de hoy os haya ayudado os haya servido para más vídeos como éste como de opinión de nuevas páginas pagos tutoriales nos vamos viendo tanto en llena tus bolsillos puntocom mi blog como en el canal de llena tus bolsillos espero que os haya servido esta información y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós